Ahora, quisiéramos presentarles Palabras de Gracia y Verdad con el Pastor Oscar Arocha. ¿Debemos someternos a los gobernantes aun sean injustos? La Palabra de Dios responde. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios. La razón para someterse a los gobernantes es Dios. Si usted lee Romanos 13, del 1 al 7, encontrará que la Palabra Dios o el nombre de nuestro Dios aparece cinco veces. O dicho de otro modo, que no podremos someternos a los gobernantes aun sean injustos si no vemos a Dios. Pero, si tú lo que ves son las circunstancias, ciertamente que no podemos someternos. Yo creo que pocos gobernantes, si es que lo ha habido, no tengan algún grado de corrupción e injusticia y maltrato a los pueblos. Todos, posiblemente sin excepción, pero si uno ve a Dios, la cosa será diferente. Uno lo verá de modo de que es como una prueba a nuestra fe. Imaginemos esto, la trabajadora le dice al niño, debe tomarte la leche, pero no es su padre ni su madre, es la trabajadora. Y él no quiere tomarse la leche, pero entra ahí la mamá y el niño de una vez se toma la leche. ¿Por qué? Porque vio a la mamá. No podremos someternos a los gobernantes si no vemos a Dios mandándonos a someternos. En otras palabras, que es un acto de fe. Pablo lo escribe a la iglesia en Roma. Amados hermanos, dejemos de murmurar y de quejarnos contra los gobernantes. No le pidamos a los gobernantes algo que solamente Dios puede hacer. Dios nos ha prometido que cuando venga el Señor Jesucristo nos llevará a una tierra donde mora la justicia. Allí no habrá pecado, allí no habrá políticos, allí no habrá corrupción. Todo será eterna felicidad. Confiemos pues en Dios y su palabra y andemos por fe y no por la circunstancia, no por lo que se ve. Y amigo, te digo algo más a ti. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida, sentencia, tierna y misericordiosamente, nuestro Señor Jesucristo. Amigo, arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén.